Prepárense caballeros porque hoy en detrás del avatar les voy a presentar una mujer que es tan famosa como su homónima se llama Verónica Orozco, bueno no es la Verónica Orozco que probablemente usted crea que es o tal vez sí en fin, se la voy a presentar, ella es abogada pero es muy conocida en redes sociales, famosísima en Twitter y se la presento hoy detrás del avatar, vamos Verónica, contanos quién es Verónica Orozco Verónica Orozco es una pelada que estudió Derecho, que ya no lo ejercen y que pasa mucha parte de su día en redes sociales ¿Es la misma arroba Verosco o ahí hay como dos personalidades un poco distintas? Twitter es como una exageración de Verosco pero obviamente es la esencia pues de pronto la Verosco de verdad no es tan rubia tonta como a veces es la de Twitter Es inevitable preguntarte Vero por tu tocalla Verónica Orozco, contanos un poquito cómo es esa historia todo el mundo nos dice Verónica Orozco entonces piensa en la actriz Verónica Orozco por ahí buscándote en redes apareces en algunas partes como la otra Verónica Orozco ¿Cómo ha sido eso? Cuando yo abrí Twitter mi biografía en Twitter era no soy la actriz Sin embargo la gente me confundía porque no estaba la cara todavía ya luego puse un avatar con la cara y ya la gente pues entendió que yo no era la actriz Ella y yo nos seguimos, es súper dulce conmigo incluso un día se rió un montón con un tuit que fue real porque llamé a pedir unas pastillas a la farmacia y dije que para Verónica Orozco y se emocionaron un montón y me dijeron como ah es la otra, algo así fue súper divertido y ya pues hablamos ella súper dulce conmigo pero ya la gente no se confunde yo creo que ya la gente sí entendió Cuando miramos tu presentación en Twitter si no me equivoco la pogonofilia es el amor a las barbas y tu presentación es algo así como no es una pogonofilia anónima ¿Qué es eso? Porque está clarísimo que los hombres barbados me fascinan pues me encantan entonces eso es lo que me define en este momento Hablemos del primer tuit, ¿te acuerdas cuál fue? Puse como empezando por aquí vamos a ver si me gusta, ¿cierto? O sea me lo vendieron como ponga estatus como en Facebook y yo decía pero ¿para qué es? y pues ya tengo Facebook y nada fui entendiendo la dinámica y pues ya me quedé lo máximo ¿Cómo se llega a tener 61.634 seguidores en tres años? Yo no sé Yo creo que la gente se divierte, o sea es buscar como cosas que la gente se identifique contigo o se divierte Además te siguen personajes como Martín de Francisco, Fabio Rubiano, Susana y Elvira ¿Cómo ha pasado todo eso? ¿Cómo arroba verosco ha llegado a hacer un perfil como tan influyente que muchas de esas personalidades que uno dice a veces como no a mí nunca me van a seguir a ver dónde que la siguen? Pues en realidad todo empezó con Margarita Rosa Margarita Rosa fue como la primera que me siguió y ella me hacía retuits constantemente ella me abrió camino y la gente se divierte como con lo que escriben entonces Martín de Francisco me emocionó mucho porque ese era mi amor platónico en la tele entonces cuando me siguió Martín fue emocionante Hablemos de historias pero no sé, amigos, gente que hayas conocido Mi novio lo conocí por Twitter, tengo grandes amigos que he conocido por Twitter porque yo siento que con Twitter tú logras una afinidad mental con la gente que es muy bonito o sea uno se relaciona con gente con la que quiere relacionar porque le gusta lo que tiene para decir porque lo divierte, porque le parece inteligente, no sé Hablemos de los mejores tweets No, todos se pueden leer, vamos a ver 2.426 favoritos y 3.032 retuits de un tweet que dice Ay Brasil, vas a apagar las lágrimas de Javi Ah, y además soy bruja, es que eso es lo más impresionante O sea, luego de eso yo de verdad no sé por qué presentí que Alemania los iba a golear y la pagaron Algunos de tus tweets son mucho como de esas dualidades y de esos conflictos internos de las mujeres ¿Te gusta escribir sobre ese tema? Lo que me encanta es que soy mujer, o sea, yo necesito escribir y hablar sobre lo que conozco y lo que soy que es una mujer con todos esos matices que tenemos las niñas desde el llanto hasta la risa extrema y pasar por todos esos momentos en las relaciones ¿Qué se va a encontrar uno si sigue la cuenta de arroba verozco? No te vas a encontrar ni política, ni fútbol, ni peleas Hay tweets emocionales, hay tweets súper divertidos, morbosos, mal geniados, con el tráfico, con el calor Es eso Muy bien, ahí la tienen Entonces, se las recomendamos aquí en versión beta para que usted si todavía no la conocía pues conozcala a través de Twitter Sígala en arroba verozco Esto es Detrás de la Baja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!